Vamos a ver, venga Pues venga, vamos con el acto Vale, aquí está Este es el segundo acto, vamos allá Y tenemos que ir a la pasada sin más ni más Creo que no ha habido presentación, creo No lo sé No lo sé, pero bueno Venga, vamos Por cierto, esto Dos, ¿cómo que dos? No Dos, dos, sí, bueno, tienen que ser dos, ok Si tienes la cuenta normal, ¿no? Sí, vale No he llegado a recoger todos los gestos, ok Vale, a ver, a ver con qué nos encontramos hoy O sea, el anterior fue el Ine O fue el trío de hermanos Bueno, en el tema de la compañía En el tema de la compañía Los clientes y compañeros de la compañía Son muy popular Me he preocupado por eso Me he preocupado por eso Pero No lo sé No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Puedo ir? Bien, ¿no hay también? Por supuesto. Es verdad que no tengo cualquier cosa que escuchaba nada antes. Es verdad que hay un loan en el que ha pasado por un profesor de arte. Si te lo hiciste, no es una cosa de los que tú hiciste. Es verdad que no es un sitio de que hemos estado haciendo las cosas antes. ¿Esto es un lugar diferente de los años de la vida de los años? ¿Esto es un viaje de la familia? ¿Esto es un lugar más viejo? ¡Esto es un lugar más viejo! ¡Esto es un lugar más viejo! ¡Esto es el lugar más alto! ¡Fuera! ¡Se... ¡Sempae! ¡No! Casi se le olvida. ¡Oh! ¡¿También está aquí?! ¿Por qué está aquí? ¡Esto es lo que quiero decir! ¿Por qué tiene las pupilas de diferente color? No me acordaba de ese detalle. No me acordaba de ese detalle. No era una tienda azul y la otra morada. No me acordaba de eso. ¡Ah! ¡No me acordaba de ese detalle! ¡No me acordaba de ese detalle! ¡No me acordaba de ese detalle! ¡Huarazan, senpai! ¡Uff! ¡Eso rápido! ¡Uff! La noche de la mañana, todos estaban en la noche. ¿Por qué solo los senpai están tan bien? ¿Están tan bien? ¿Están superando los 100 años? ¡No! ¡No! ¡Ya's que me has dicho que me ha salido! ¡Eso es así, no! ¡No! 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 ¡Y por eso! ¡¿Dori?! ¡Es un raro por Dori! ¡No se puede! Pero... ¡No es así! ¡Eso es un hombre que realmente es un hombre que está muy ocupado! Pero, si tuve que esté en este tipo de comida, no hay preocupación de comer a mi habitación de la ciudad. ¿Y por qué te han llegado a Riue? ¿Has dicho que tuve un servicio especial? No os he dicho que algo... En este momento, se puede hacer un nuevo sistema de navegación con un nuevo aviso. ¡Ah! ¡No, no! ¡Se puede usar un sistema de navegación más o menos! Si tienes que instalar esto, será una gran gran oportunidad. ¡No te puedo tener una oportunidad de ganar! ¡Hala, sí! ¡Hala, ya que te vayas a pasar por un mes de viaje! ¡Hala, ya que te vayas a pasar por un mes de viaje! ¡Hala, ya que te voy a pasar por otro mes! ...¡Nosotros, que el de la trenera del gato, está en el lugar de desayunar el cuchillo y el de la computación. ¿Eso es que la persona está en la búsqueda de los niños que están en la zona de la zona? ¿Eso es que es un problema de la zona de la zona de la zona de la zona? ¡S-S-San Gyo Kira! ¡Voy a la hora! ¡Vosotros estamos aquí con la cita de ti! ¡Hm-Hm-Hm-Hm! ¡Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm! ¡Hm-Hm-Hm-Hm-Hm! ¡Hm-Hm-Hm-Hm-Hm! Este es para que ese fiscal no hayaradecido por полos. ¿Y también tiene que ser algo como eso, fuerte vosotros? ¿Vale después que tuviste una copia, pues solo una cama error por por no tener un olivejo como paraないos? ¡Aaah! ¡Hey, no! ¡Oh, no! ¡Conova! ¡Yo también lo voy a comprar la comida más lejos! ¡Pero te preguntes, por lo tanto, que es muy buena! ¡Eso no es cierto! El más alto de la comida de Riyue es la comida que se usa mucho de la comida de Riyue, o sea, hay una comida que necesitaría. ¡Uuua! Si, 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 si... Si, si no, si no tenéis la comida o el pecho, no se queden de gustar. Memo, no me puedo decir que el pescado y el marisco es lo que mejor me va a saber. Pero si, en realidad se ve que en la cabeza se lo duela. ¿no es que ya no se ve? ¿¡¿Ah!? ¡Eso es lo que probablemente era una gran 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 hermosa de la vida! Pero, ¿no sabe de cómo estar en el mismo modo? No me parece que no me ha gustado nada... No es muy malo que me da a tu hermano... Pero, ¿no? Me parece que me parece que te está timando, ¿no? Por eso, no te preocupes, pero no te preocupes, Mashi. Si puedes sacar un par de moras, no te preocupes, por lo tanto, no te preocupes. No te preocupes, por lo tanto, no te preocupes. ¿Puedo tomar esto y no hay dinero? Solo tengo no, no? Ah, ¿Que aquí se puede tomar? En el alimento del equipo de la cuando se va a pagar por la pared y de la mano de los pocos. ¡Esto y no a nadie más se wanta que después. ¿Qué es el último? ¡No se puede tener que aceptar después de verlo! ¡H 就a la próxima situación! ¿Puedo elegir mucho para por las ganas? ¿Hay alguna vez que le pediré a tu chico? De nada. De nada. ¿Qué? De nada. ¿Puedo elegir algo? ¡Puedo elegir algo! ¡Muchas gracias! ¡Ahora, no puedo ganar tiempo! ¡Puedo elegirlo! ¡Puedo elegirle al resto de la comida! ¿Puedo elegir algo de lo que te haré? ¡No lo he hecho! ¡¿Como el hombre?! ¡¿Habrido que allí está haciendo lo que?! ¡Hombre! ¡Hombre, cuerdas y flautas! Pero después, el sabor de la leche se cambia y se crea el sabor con la leche. ¿Qué es lo que se le hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se le hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Una manera de significar lo que se hace! ¡Ah, qué es lo que se hace! ¡Tengo curiosidad! ¡Hoo! ¿Lo entendiste? ¡Maldita la idea! Maldita la idea es que te necesitas la comida para comer. Es muy importante, no te preocupes. Me voy a hacer un pequeño trabajo en los amistos. Te lo preocupes sobre lo que tienes que tener mucho. No te preocupes. Te preocupes. Si, no te preocupes. Si, aunque no te preocupes, lo que haces, me gusta disfrutar. ya digo el minijuego me gusta eso es un juego simple pero mola o de los tres putos de carne en serio pimienta y salsa o de que siempre no cortar hostia el pollo que rápido vale este es el mantener pulsado eso no tiene mucha pinta de carne por cierto en la free to play lo que tengo a la alumine no ves como lumines un poquito más bajita no ves lo que está en el plato es bastante curioso hostia o después buena pinta tiene de dónde lo he sacado los pimientos o sea vamos a ver en la carne está vale ok pero donde coño saca los pimientos vamos a ponerle ha puesto distinto antes pues esto pues esta tira como tal realmente es uno para cada uno lo voy a dejar así el emplatado de iguales yo creo que es para hacer una foto o algo somos ven 좋아요 las especies de caben tenido un gran品 no no yo creo que persona y el blooming te pregunten que pasare que pasare ¿Vale? ¿Hm? 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 ¿Pero cómo ser la verdad? ¿Hm? Doreen, ¿cuál fue como tan одинas horas? Si solo con el tiempo del día le digas como... ¡Qué tal! No podemos dejar tu copy! ¡Hm! 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 ¡No me preocupes, Dori! Este es un alquiler de la comida, pero... Si lo he hecho antes, no hay que pagar nada. ¿Esto es un alquiler? ¡Esto es un alquiler! ¿Esto es un alquiler que hace un día a día? Creo que hay un beneficio que tiene que verlo, ¿no? Si tienes que obtenerlo, tienes que tenerlo en tu casa, mi viajante. Me he cansado... Me he cansado... Me he cansado... Me he cansado... Me he cansado de comer y regresar a dormir... ¿Esto es...? ¿Esto es un pollo de pollo? ¿Esto es un pollo de pollo? No, es un pollo de pollo de pollo de pollo incluso a la tierra. Es un pollo de pollo de pollo, ¿no? Si ustedes gustan el suelo, tienen un poco de gusto que el frío se le Micheal... Para mí, un poco y un poco extraño. ¿Cómo lo hizo? Es que, ¿chó? ¿No? Pero ¿de dónde estás? ¡Híh! Como te acuerdo. ¡Sí, claro! ¡Y tú lo hicisteis! ¡Pero! No sé a mi, claro... Para hacer las tiras no. Que el tipo de comida es el tipo de cocción. Es un tipo de diseño de negocio. Esto es tu tipo de dinero, o sea, el tiempo de cocción es irrelevante. ¿Pero que tengo el nombre de los que ha sido? ¡Moto! ¡¿Pero si no lo hablas? ¿Pero que sea el nombre de este recente? ¡No hay un poco de papel de papel! Es un poco claro y muy malo. No le he dicho nada de la palabra de Rin. Pero que no lo he dicho es un ejemplo muy malo. Pero, es un nombre perfecto. ¿Pero qué? ¿Había conocido eso? ¡No, no! El joven de los jóvenes, a menos de 20 tipos de géneros, ¿verdad? Ojo, ¿no es necesario eso? ¿Eh? ¿Eso era así? ¡Tienes que olvidarte de ti también! ¡Ah! 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 ¿Esto es el precio de la comida? No es tan alto. 30.000 moras. En la cara de Paimon. Sí, has oído bien. Paimon, mi querida, yo... Hija de puta, ¿lo sabía yo? Jo, no, ¿no? Solo se le manda a visitar... ¡Ja, ja! He visto la cara de Viajeros, en plan, yo me lo juro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No vas a hacer esto, ¿no? ¡Eso, no es así! ¡Eso es un montón de cosas que has hecho mucho! No podía comer, pero no tenía nada mal. Gracias. Bueno, creo que no me gusta mucho encontrar la nueva herramienta. Yo creo que solo soy especialista, pero... ...Dori ha sido muy especialista, ¿no? Cuando llegamos a un minuto, hay que ir a la ciudad de la ciudad. ¿Puedo volver a ir a investigar? ¡Hum! 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 Aún sin fin de clientes. Claro, hemos atendido por la mañana. Vale. Y espera al día siguiente entre las seis y las ocho. Pues venga. Ya digo, vamos a hacerlo del tirón. El dos y el tres. No lo voy a hacer por partes, yo creo. Más que nada, para que sea un poquito más rápido. Quiero decir, podría haberlo dejado con 20 minutitos y ya está. Van a sanar. De momento la garganta está aguantando. Creo que voy a tener que tomar un caramelo en breve. Vale, ¿quién será ahora el invitado? O los invitados, porque están viniendo de tres en tres. ¡Oh! ¡Han venido de Fontaine y de Sumeru, lo próximo de Inazuma! ¡Oh! ¡Han venido de Fontaine y de Sumeru, lo próximo de Inazuma! Pero si tú eres así y se piensa que hay algo relacionado con el pudo de Inazuma, recién algo que ocurre. ¡Han! ¿No sólo? Creo que el de la vida de Inazuma, me hace un punto de... ¡Ha! ¡Han venido de Tocomo! No, pero no se Inputaine queda un punto de de me. Claro, pero... ¿Qué vale lo que dices? ¿Eso es lo que es? ¿Qué fue lo que hicimos en los escarabajos? No, sí. Eso es lo que hicimos en el momento... Pero si, ¿qué haces con los escarabajos? Vaya trío... ¿Eso es un ojo? ¿Cómo te pensas? No sé si es lo que tú hiciste el evento de la hora de hacer. ¿Y eso? ¿No es como? ¡Archie! Tuve que estaría con los escarabajos. No, no, no. Fue durante el evento de la... de Fontaine. Pero vamos, Keito y Kuki estuvieron durante el evento de los escarabajos que fue hace dos, literalmente, todos los días. Es que sí, eso no me quiere decir nada. Y luego, ¿a qué se está buscando en el evento de Riiue? Creo que hemos visto. Tengo que decir que hay gente en el evento de la granja de Riiue. Con este canal, he escuchado intervención de un grupo de 재�icudios que hoy hicieron los Éxitos de la Universidad de la República. También aún no hay un involved en Radio Hiddle. ¿Qué? ¡No se puede perder ese desvanezamiento! ¡Es tan peligroso! Sí, pero sí, ¡haztad que a Justo! Pero sí, ¡haztad entonces! ¡Ahah! ¡No me gustan nada! ¡No cagamos, perdona? ¿Y esto? ¡Vamos a buscarle el comercio! ¡Esto es la primera vez! ¡A ver! ¿Há? ¡Eso ya! El gran cacero te parece que viene a la obra! ¡Para que si te ha indicado que tu persona tenga que salir así! ¡Siempre! ¡Ah, ah, ah! ¡Dachiko! ¡No hay edad! ¡Pero! ¡Vamos, le damos a la comida! De hecho, ¿qué quieres pedir al cliente? Eh, pero... ¿qué quieres pedir al cliente? Si quieres que te guste, te pongo a comprar una comida de dinero. Ay, ¿verdad? No te olvides de olvidar algo. ¿Ah? Ah, ahhh, un lento muy poco que pienso, ¿no? No lo pienso, no es cierto. En la cancha, una llave, siempre y creo que siempre tiene un saldo de la comida, pero en esto no se encuentra un pedacito de un sabor muy amable y agradable, que ya no se encuentra un saldo de la comida muy amable pero… ¿Chi-sok Jorra-kun? ¡Bien nombre! ¡Esto es un maldito! ¡Eso es lo que se ha hecho! ¡Eso es lo que se ha hecho! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es lo que se hace! Tienes un maldito que vean. No me gusta que la comida que se hiciera. Hmm... ¿Eso es chiqui? ¿Eso es lo que significa? ¿Chiki? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Chiki, Chiki! Y ahora, el siguiente. Ah, le está contando lo del festival. Hostia, ¿quién será? Vale, Inazuma. Pues los que quedan por venir, Monsta, ¿no? Tendrán que venir. Porque ya digo, primero fue Fontaine, luego... Sí, Osumero, ahora Inazuma... Por cojones, Monsta, ¿no? O alguien de Liyu, otra vez. ¿Qué? Pues, el espacio de tu familia se ha ido muy cansado, ¿no? Por supuesto, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Si se ha hablado de más tarde, vamos a hablar de más tarde. Ah, qué chulo. Los exponen aquí. Los platos, tú. No lo sabía. Joder, no sabía que exponían aquí los platos, coño. Venga, a ver. ¿Cómo lo hacemos? Qué amigo más especial, joder. Se te contara. Así que... ¿Por qué es el que se llama 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 el que se llama? Hace mucho jug hope que una vieja survived. Las monogas podrían ir al nosotras. Y esto trece bien con su tra Agedro. Si, por eso no puede añadir... Es decir, se tiene sonido de alimentación a losicos. Realmente usando lasified a tufrut de la carne... ...quien es como un sabor de la muchaanan. ¿Qué pasa? Es práctico que me gustó el desarrollo. Póngase el emocionado. En su caso a Ayato se compre, este es el amo. F captures aבת... ...un saludo su plan. ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Esta es la mejor! ¡Sí! ¡Pero, no! ¡Me da mucho a tu familia! ¡Pero me da la piel! ¡Pero, si se hace, ¡puedo hacer el tiempo de las cosas! ¿Cuántas titulaciones está sacando Liyue exactamente? O sea, ¿abogacía? ¿Cocina? ¿Algo más? Hostia, tofu, tú. Ya verás, va a comer un trozo y se va a quedar... Se va a quedar muñeco. O sea... Es que me lo estoy viendo venir. ¡Hostia puta! Bueno, esto sí que es picadillo, tú. ¡Ah, coño, que es que es polvo! Tío, ¿por qué una siempre es tan fina? O sea, ¿por qué una siempre tiene que ser tan fina? ¡Hala! ¡Ah, maño! Podría ser un poquito más complicada la tercera, ¿eh? O sea, una variante, quiero decir, no mantenido, etc. ¡Joder, qué buena pinta tiene el tofu, la virgen! Es lo típico, ¿no? Soy tres. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no... Oye... No, 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 no... El reclamo de la ley es el que te explota... Lo que es primero que tú, a mí, a mí... No, no... Y no, 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 no... No, 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 no... A ver, se me ha comido algún trozo de alguna manera u otra, o sea, o bien se lo da a Yato, o bien dejar un trozo, y justamente lo coge, o algo por el estilo. Este ya se huele a algo. ¿Espera? ¿Eh? ¿De dónde es el juego? Solo lo haré. ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Modo de Reproducción Automática! ¡¿Eso es eso?! ¡No hay que comer! Bueno, esa es la razón. No sabes que no hay niñez niñez. No hay niñez 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 niñez. Claro. La leche tiene que hacer un par de tipos de alimentos. Si no lees niñez, no lees niñez niñez. ¿Pero es que no es así? Es una razón. No me falta que la gente siquiera te repite. No es verdad. No, no es verdad. ¡Ahora! ¡Gracias! Bien. Pues, primero, vamos a hacer un placer de los productos de este tipo. ¿Puedo ver si hay un teléfono que hacía este tipo de recorrido? ¿Puedo ver si hay un teléfono de la historia de los que se han hecho? ¡Esto es el teléfono de la historia de este tipo de recorrido! ¡Esto es! ¡Esto es el teléfono de la historia de los que se han hecho! No sabes que falta una de las cosas. Ahora, que hemos conseguido vivir bien. Y también, algo que hubiera sido un misterioso. ¿Volviendo? ¡No sabes! ¿A quién hacer una manera de poner la palabra de sopa? ¿Por qué no me hubiera dado una pasada de género? ¡No! ¡A si! Vamos a reventa... ¡Si! ¡Shinoboo! a ver, que salva la situación El hombre ha estado muy bien en la mente, y desde hace tiempo, había pensado en Aratakiha, pero, por lo menos, no me gustó el día de hoy, pero no me gustó el día de hoy. Pero, el hombre, que salvó la situación de la manera ingeniosa, es lo que todos nos encantan. Eso es... ¡Mana! ¡Oh, ya, cero! Oya, el rey fue creciendo que alguien se quiera de comer su piel. Y eso, mientras que he estado esperando, he hecho muchos ingredientes de la carne. ¿Y a Ayato, y a mi? ¿¡¿Quién?! ¡¿Eres lo que es de ustedes?! ¡Otra vez se me hubiera muy emocionado y no me rieponía! ¿En serio? ¡Hm! ¡Hm! Pues... ¡Aya y mi hermano! ¡Puedes decirle a todos a mi, por favor! ¡Hey, Rana! ¡Puedes volver! ¡Hm! 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 ¿Y si tú eres un antiguo? ¡Hm! 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 Si, hay una vez que estaría en un evento! ¡Hm! ¡Hm! Solo voy a entrar en un momento en un evento de la Comunidad. Hay muchas cosas que se encuentran en un evento por el mes en un evento. Hay personas que disfruten las cosas que disfruten, Si no, si no, hay gente que dejar de descargarse a la gente. Y por eso, he encontrado en este momento un maravilloso evento. ¿Pero qué? Por descarte de naciones, tendría que ser Monstad ahora. Por descarte de naciones, claro. ¿Puedo comer esta comida? ¿Puedo volver a la ciudad de Minato? Oh, ¿eso es? ¿No? Voy a explicar. Hoy, mi padre ha encontrado un trabajo de la aeropuja y volví a la aeropuja. Cuando el aeropuja se ha llegado a la aeropuja, se puede dar tiempo para mover a la aeropuja. Así que, me ha llegado a ver el lugar de la aeropuja de la aeropuja. ¡No! 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 Vale, venga Hostia, pues tengo mucha curiosidad Te digo por quiénes serán los últimos O sea, Diona Venti Joder, es que... A ver quién Bueno, ya está La tercera está La segunda también la hemos hecho Puedo cambiar esto, por cierto No puedo cambiarlo, verdad Este no tendría que tener este aspecto En fin Venga, esto está hecho Con dos historias normal que esté hecho Vale, pues ya está, entonces Hemos hecho el primero Bueno, el primero le dice antes de ayer Antes de antes de ayer, realmente Bastante El segundo lo hemos hecho y el tercero Realmente bien, 40 minutos O sea, seguramente el cuarto sea lo mismo O sea, unos 20 minutitos Cosas así Al igual que el primero Básicamente por eso lo he hecho así No quería hacer cuatro partes Quería hacer, pues, tres partes Un poquito al menos Una un poquito más larga Pero bueno Me ha gustado, me ha gustado Está chulo O sea, lo de Ito no me lo esperaba Pues es que Ito estuvo hace dos días Literalmente en un evento O sea, es que no tiene sentido Que estuviese Ito No hay que tener nada Aquí A ver cómo son los estos Aquí Una Laila se disfecha Una parte están calculando Y Dori Ya digo que Tercero Bueno, cuarto Realmente tendrían que ser De Monsta Porque Fontaine Sumeru Inazuma O Oliyue O Monsta Uno de los dos Tiene que ser O una mezcla incluso Yo que sé En fin Bueno, lo dicho Que pasado mañana Se hace este evento como tal Vale Así que toca esperar Un poco Dos días Pero bueno Ya está Ya esto lo tengo todo reclamado Así que Ya Pues nada Se van esta noche De hecho Estos eventos Así que nada Seguramente se tendría que activar Un evento más Diría yo Mañana o pasado Mañana o pasado Se tendría que activar un evento más Pero bueno Me está gustando por cierto El evento por cierto También hay que decir Que te está dando recetas Que bueno Tampoco es Nada del otro mundo Vale Las recetas que te da De hecho Creo que aquí Los puedo cocinar O sea Creo que eran todas azules Las que te daba O sea A ver si las veo Claro Bueno si están disponibles Por supuesto Eh Hostia no veo La primera Fíjate La dificilidad está aquí Ah mira Están aquí Los tres Este es el de vida La típica de vida De pollo Por ejemplo No Sí La típica de vida De pollo La de probabilidad Joder Es cara Esta Esta es cara No tenía sal También Y esta es de defensa Bueno de defensa De vida máxima No es cara Esta Esta no es cara Como tal Bueno Primera vez que toso Menos mal Vale Bueno Recetas Básicamente Que tampoco Importan mucho Las recetas La verdad Pero bueno En fin Lo dicho Lo voy a dejar aquí De hecho ¿Qué era? Ah mira De hecho Tengo que preparar La comida y tal O sea que hoy Me tocaba a mí Preparar la comida Los domingos Así que nada Venga Lo dejo por aquí Y nos vemos Dentro de un rato A lo mejor con su idea Es cual Yo que sé Tal y como Como este de la garganta Yo digo No sé si se me estará oyendo A lo mejor taponado O Algo Vale No sé si se me estará oyendo bien Pero es lo que hay Es como Puedo hablar Realmente Así que nada Venga Chao